¿Querés saber a qué hora se estrena el tráiler de Sonic 3? ¿Tenemos nuevo teaser mostrando el diseño de Shadow? Bueno, presta mucha atención al video. Chicos, está mucho más que confirmado de que mañana sale el tráiler tan esperado. Sí, sé que estoy subiendo muchos videos al respecto, pero es imposible no emocionarse con tanta noticia. ¿A que sí, Sonic? Jerje, yo ya sabía cuándo se estrenaba el tráiler, pero Paramount me dijo que no diga nada, si no me iban a reemplazar con Shadow. Bueno, me parece que te van a reemplazar igual, ya que en esta película se va a robar todo el protagonismo. Pero bueno chicos, como siempre... Espera Claudio, quiero decirlo yo. Si quieren más videos de Sonic 3, revienten ese botón de like, jeje, y comenten Sonic es el mejor. Para, 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 que la gente decida. ¿Quién es mejor, Sonic o Shadow? Bien, hace solo minutos, pasaron cositas. La cuenta oficial de Sonic la película ha cambiado con los nuevos logos de Sonic 3, dando nuevamente señales de que se viene algo muy grande. Aunque esto ya no es novedad, recordemos que la cuenta de Paramount nos confirmó esta mañana de que mañana se viene. Pero bueno, vamos a lo importante de este video. ¿A qué hora se estrena el trailer? Oh, yo lo sé. Yo también. Así que no te necesitamos ahora, Sonic. ¡Nos hubieras dicho mucho antes! ¿Sabes cuántos meses estuvimos con la duda? Bueno, para no complicarles la vida, por acá les dejo una tabla con todos los países y horarios, siendo en Argentina, a las 10 de la mañana de mañana. A ver, a ver, chicos. Por favor, presten mucha atención, ya que se acaba de revelar un teaser donde se puede ver a Shadow, que la verdad que se ve súper increíble. La verdad que, wow, el diseño tremendo, hermanos. Aunque acá hay una discusión muy fuerte en el fandom, ya que la mitad dice que es real y la otra mitad dice que es falso. Personalmente, si me preguntan a mí, para mí es 100% real, ya que, a ver, el diseño es increíble. Me parece uno de los mejores diseños que vi hasta el momento, o sea, de todos los creados por fans, etcétera, etcétera. Así que, no creo que se saquen esto de un momento para otro, sino que esto puede ser 100% oficial y queda increíble. No sé qué opinan ustedes, chicos, pero por favor comentenme acá abajo para ustedes si esto es real o es falso. ¡Increíble! ¿Están listos para el trailer? Yo sé que no, pero por acá te dejo otro video para que estés más que informado sobre todo.